Diversas muestras artísticas podrá apreciar el público antofagastino hasta este jueves 11 de noviembre cuando numerosos estudiantes de Calama y Antofagasta participen de la muestra de danza y teatro escolar que efectúa el Consejo Nacional de la Cultura en Antofagasta. Los días miércoles 10 y jueves 11 de noviembre la actividad se realizará en Antofagasta con los estudiantes de la capital regional Italtal, quienes se presentarán en el Salón Auditorio del Liceo Experimental Artístico de Antofagasta. Se nota que este es un lugar donde viene mucho teatro. Antofagasta es una ciudad que consume mucho teatro porque los niños están acostumbrados a ver teatro y hay propuestas en su montaje, hay modernidad, hay buen nivel de actuación. Entonces me parece que está por sobre otros lugares que hemos ido y eso es porque han visto mucho teatro y ahí se comproba entonces que la cultura te ayuda a crecer, pero infinitamente. Muñoz además adelantó en exclusiva los avances del Telefilm Español que trata sobre el rescate minero del España y Colombia y es la historia de cuando los niños estuvieron abajo hasta el día que salieron. Es bastante raro hacer esto cuando lo estábamos filmando casi en el momento que estaba ocurriendo y fue muy emotivo también. La Muestra de Danza y Teatro Escolar es un programa de participación nacional que busca fortalecer y difundir actividades artísticas a nivel escolar de enseñanza media con el fin de contribuir a ampliar las oportunidades de acceso a la formación artística de los escolares del país, mejorando sus condiciones pedagógicas y técnicas escénicas. Música Música Gracias por ver el video.